RAPAPA 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 Haputale khandlega Daha atavangu besa Mee ga muwele nata Yannata in oya Gumata parampara Ena vapeerumpura Sita la yanna mata Dinnan rasne ota Dettol matatapata gaavala Ani eko kubuleha adunavala Dinnan sedha torala Ani eko niwala premavedana RAPAPA 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 Freemusic Dr K RAPAPA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!